¡Las aventuras de Guzzi! ¡Hola! Mi nombre es Guzzi y soy tu nuevo amigo. Yo vivo en un lindo jardín. Me gusta mucho leer porque leyendo fomento mi imaginación. Puedo jugar a hacer cualquier cosa. Y me ejercito mentalmente. Por ejemplo, imaginar que soy un famoso pintor en París. Tú como yo fomenta tu imaginación. Y recuerda que una alimentación saludable e hidratación adecuada son parte importante del desarrollo físico y mental. Ahora con mi botella Eco Guzzi y los complementos perfectos, taza alimentadora y cuarteto, no hay pretexto. Podemos ir juntos a todas partes y tener lo mejor para nuestro desarrollo. ¡Llévame contigo!